Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Amalia, para los que no me conocen y para los que estáis de vuelta, bienvenidos un día más a este canal, gracias por estar aquí de nuevo y como habéis visto en el título, este es un vídeo motivacional, o sea que es un vídeo que os hará o eso es lo que quiero transmitir, salir del sofá, de la cama y que os pongáis a hacer cosas, a ser productivos y bueno, también es para la gente, ahora estamos en época de frío, que bueno, que se viene el frío y solamente tenemos pantalones cortos y camisetas manga corta, entonces nos vemos en la obligación pues de sacar la ropa de invierno, de poner lavadoras, aunque he de decir que el tiempo no me acompaña ya tengo una lavadora tendida, tengo que recogerla, el tiempo no me acompaña porque llueve, está como que quiere llover no quiere llover y ya no sabes ni qué hacer, como podéis notar, no sé si no notáis, yo lo noto en mí misma estoy un poco acatarrada, sigo acatarrada y mi voz no es la de siempre, aunque bueno, mucha diferencia no hay mi voz es un poco chillona, así que es lo que hay ya sin más bla 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 me voy a poner a enseñaros he sacado, voy a deciros que esta vez solamente voy a hacer mi armario, mis cosas porque a él se la he ido sacando, porque a él ha empezado al cole y le he ido sacando, entonces a él ya no le he sacado todo pero sí le he ido sacando cosas y yo de mí no me había sacado nada, ni de mi marido, pero hoy me toca a mí yo voy a preparar mi armario, mi fondo de armario para este 2021, invierno 2021, pues vamos allá muestro mi panorama, se dice así, bueno os muestro mi habitación, esta es la ropa que saqué ayer que esta es la ropa pues debe estar por casa, en plan leggings, aquí también hay ropa de Ezra básicamente leggings, sí, ropa de estar por casa, algún pijama de él y aquí tengo mitad, este es mío enterito y este es enterito de Ezra mi hijo ha cogido todos los zapatos y los ha metido en esa caja, ha dicho que ahí cabe todo porque claramente Ezra, en cuanto puede, viene a ayudarme y aquí tengo dos bolsas, que estas son las que voy a sacar, que creo que aquí hay pijamas que no sé si, no sé, aquí le ha caído de todo aquí dentro y esta bolsa que son los pantalones, que sí estoy buscando pantalones porque voy con estos mismos de siempre y da un poco de vergüenza tengo la laje este lleno, lo tengo lleno, o sea, tengo que poner mil y dos lavadoras como os enseñé en el anterior vídeo, si no lo habéis visto os lo dejo por ahí me compré este jabón para quitar manchas, quita manchas natural y os voy a enseñar porque lo acabo de usar en una prenda, a ver qué tal me va esta es la prenda y como veis pues son manchas negras la señora me había dicho que frote, así que he frotado una vez, así que voy a frotar la segunda vez y nada, quiero decir que huele un poco raro, no me gusta el olor no sé si se quede el olor en la prenda, espero que no, no creo yo voy a darle una segunda frotada y voy a empezar a sacar y meter lavadora y doblar y blablabla mucho doblar y vamos a ponernos manos a la obra he buscado dentro de lo que cabe un plano bueno estivo restringida porque he puesto el arro de luz porque si no habéis visto mis vídeos anteriores en mi casa se va mucho la luz no es que se vaya desenfocas hacia oscuro, claro, oscuro, claro entonces he dicho que no me veía complicar más porque luego la hora de la edición es una faena voy a empezar con estos dos, veo que hay muchos vaqueros y no sé ni siquiera si sacarlos todos o si sacar, bueno a ver, sacar voy a tener que sacar algo pero es que sé que en menos de lo que canta un gallo no me van a entrar porque, bueno, ya tengo tres meses de embarazo os voy a actualizar un poquito este vez que además les he puesto en plan habladora, voy a actualizaros un poquitito sí, tengo las doce semanas de embarazo aquí en España la primera geografía se hace a las doce semanas bueno, aún no tengo las doce pero nada, las compro las doce semanas yo tengo la ecografía, la primera ecografía la tengo como las trece semanas trece semanas y tres días, trece semanas y cuatro días así que yo os iré diciendo, o sea, os he dicho que esté embarazada os llevo conmigo en el proceso de mi embarazo por lo tanto sí, cuando tenga la primera ecografía os llevaré conmigo intentaré grabar lo máximo posible y os mantendré al día porque me ha hecho mucha, 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 mucha ternura una chica que me escribió y me dijo, somos las tías de ese bebé y me he quedado con el corazón se me ha hecho el corazón así de grande muchas gracias por el comentario bueno, ha sido Brin Hernández tiene ella también un canal de YouTube y la verdad es que sus vídeos son muy adictivos vas de uno a otro y yo solo, con eso yo lo digo todo en fin, que he puesto tanto a hablar que no sé ni... voy a empezar a sacar solo un montón de pantalones yo es que no sé estos de tiro alto estos son de tiro alto mira, a ver que os enseño estos son de tiro alto todos son de tiro alto esto de tiro alto no me va no me va a venir está clarísimo no sé si sacarlos ponerlos en la lavadora no sé ni qué hacer tengo esto roto se me ha roto vale va, esto es que no, mirad esto mirad esto esto es una S si veis una 32 bueno, una 32 nunca he llevado será una 36 o algo así en fin esto hasta el año que viene no creo yo que me lo vaya a poner esto lo reservo lo voy a volver a guardar en su sitio porque esto no me va a venir y a ver y esta soldadera tiene soy peor que esta esta soldadera tiene 32.000 manchas es que no sé si se vaya a apreciar no sé si se aprecian tiene 32.000 manchas soy peor que esta esta la voy a testar la voy a testar el jabón lo voy a testar esto de aquí esto de aquí son mis como se dicen no es lencería porque no es lencería es como se dicen bueno en fin que son de maternidad cuando di a luz ¿no? y te desenganchas aquí y sacas el pecho y no sé qué no sé cuánto estos los voy a guardar porque aún no me los voy a poner o no los guardo no sé ni qué hacer no sé ni qué hacer ¿qué hago? ¿los guardo? ¿no los guardo? estoy embarazada pero niña los voy a sacar que seguro que algún día me los voy a poner no sé me recuerda cada vez que veo estos me recuerda un montonazo el embarazo de Ezra pero un montón ¡oh! lo que tengo yo aquí por favor ¡oh! decídme en comentarios cuántas de vosotras habéis porteado a vuestros hijos de esta manera tengo el fular fular de porteo no sé ni cómo me lo he llegado hasta aquí pero sí este es el fular de porteo ¡yupi! lo voy a usar mucho cuando tenga mi pequeño o pequeña no sé ni qué es entonces esos ¿no? estos sí y voy a por este que yo pensé que a ver tengo más ropa ahí pero es que no me puedo poner ahora a sacar no me puedo poner ahora a sacar 30.000 lavadoras y de todo porque es que está el tiempo muy raro que quiere llover que no quiere llover que no sé qué no sé cuánto entonces no puedo sacar todo entonces con esto ya tengo como unas 2 3 lavadoras porque tengo bastante lavadoras que poner de esta bolsa no voy a sacar nada porque son pijamas muy gruesos y aún no me hacen falta entonces sí voy a poner voy a empezar a poner lavadoras vale vale he sacado todo lo que tenía las cestas de ropa sucia toda la ropa que he sacado de pues de las bolsas que me habéis visto hacerlo voy a separar la ropa y después de separar la ropa voy a meter la lavadora me voy a poner malos a la hora porque se me hace tarde tengo que ir a por el pequeño y no tengo ni la comida y ya ay Dios que drama pero bueno ya habéis visto en mi anterior vídeo de la comida entonces habéis visto que voy a hacer una hamburguesita rápida de hacer y me voy a hacer la ensalada patatas es que ni me apetece comer patatas fritas así que la hamburguesa más que suficiente venga voy a probar os he dicho este es como la primera vez que voy a probar este producto es así negrito huele muy mal y no me pongo tanta cantidad y pongo sobre la mancha y empiezo a frotar ojo 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 es es divino no sé si lo apreciáis ojo que feo es mira mirad las mangas todo feo ojo voy a usar este producto y este también para intentar quitar las manchas pero no sé ni para qué me esfuerzo esto no va a salir este te ayuda también a frotar, tiene cabezal así y te ayuda a frotar vale, ya lo tengo separado, ya le he dado las manchas, ya le he hecho todo así que a la lavadora no sé ni por dónde empezar, ya me hago y oslo de pensar en todo lo que tengo que doblar el tiempo está loco, yo cuando he ido por la mañana con ella a llevarla al cole, llovía, chispeaba no era muy fuerte pero sí había un poco de lluvia y ahora que voy a sacar la lavadora solete, mejor que se han quitado las manchas, se han quitado las manchas, ay que bien, funciona, no me lo puedo creer, ni una mancha, aprobadísimo, ala, si hubiera conocido yo de esto de antes, super bueno lo que pasa es que se han quitado las manchas, se han quitado las manchas, se han quitado lo último que voy a hacer esta mañana de lavadora, de limpieza y de todo, son... es que no me atrae nada, no me atrae nada, pero lo tengo que hacer porque es que la de montaña de ropa que se me viene encima, que es eso no es ropa mía, la ropa de Israel, la ropa de Theo y solo somos tres, que no es tanto, pero bueno, así, como la... no, no, esto está mojado, está mojado, no sé si se nota, sí, aquí se nota más, esto está mojado, lo voy a dejar aquí y luego lo voy a volver a poner a la sorpresa, hay un montón de... hay un montón de ellos que están mojados, entonces... creo que voy a parar aquí y ya lo voy a hacer por la tarde, yo voy a intentar sacar las lavaduras afuera, que parece que esta tarde no quiere llover, a ver qué tal... Bueno, chicas y chicos, eso me he doblado unas cuantas porque estaban bastante mojadas, cuando las pongo dentro de casa tardan 24 horas en secarse, literal, no sé, es porque vivo en la isla y es humedad o yo que sé por qué sea, pero me tarda muchísimo en secar la ropa, así que nada, recemos porque hoy no llueva, no creo que vaya a llover, pero bueno, hasta aquí dejo concluido el vídeo, no sé si os haya sido de vuestro agrado, este es como que el segundo o tercer vídeo que hago de cambio de armario, no sé, espero que os haya motivado, nos vemos en el próximo vídeo, ¡chao!